Que me dicen, según el gráfico, AB, ¿no? AB es igual a CD, ¿no? Ya está. Segmentos iguales, por lo tanto, los arcos que subtienden también tienen que ser. O sea que en este caso, si este vale 6 alfa, ¿no? Entonces, todo esto de acá también tendría que valer ¿cuánto? 6 alfa, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí está, también tendría que ser 6 alfa. Porque nosotros habíamos dicho, ya habíamos dicho de que los arcos de igual medida... Bueno, arcos no. Sino más bien las cuerdas de misma medida subtienden arcos iguales también. Por eso acá le puse 6 alfa, porque acá es 6 alfa. Ahora, si yo analizo el resto, ¿no? Si tú analizas el resto, obviamente está al frente de un ángulo inscrito. El ángulo inscrito vale 7 alfa, o sea, su arco vale el doble, 14 alfa. Ya, pues la suma de estos dos, que sería 20 alfa, es igual entonces a 360, ¿no? Por lo tanto, tu alfa ¿cuánto vale? 18. Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 10? Viene 0.